Te levantas, preparas café Nada tan indescriptible como este leve brillo Amanece solo cuando escondo la lluvia Bajo la sospecha del porvenir En silencio abandonas el sol Dejaremos en barro hecho todo lo que no es urgente Amanece solo cuando escondo la lluvia Bajo la sospecha del porvenir Bajo la sospecha del porvenir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Amanece su luz cuando escondo la lluvia Bajo la sospecha del porvenir ¡Gracias por ver el video!